no sabes para qué sirve el estudio está incrementando tu inteligencia no sabes para qué sirve ejercitarse está incrementando tu inteligencia todo lo que haces con esfuerzo te eleva hacia un estado de pensamiento y resistencia superior mientras desde más ámbitos intentes hacerlo más inteligente serás en cualquier situación que la vida te encuentre para ti así que no digas esa clase no sirve para nada tal vez el profesor no sabe cómo aproximarla de la manera correcta pero es necesaria es un rincón de tu interior que también debe fortalecerse cuando seas fuerte en cada aspecto los problemas serán un chiste no tienes límites pero tienes que estar preparado y si no lo sabías qué mejor que nos hayan obligado y ahora que ya sabes es tu turno de esforzarte más corre hasta alcanzar tu mayor potencial corre hasta que sientas que nada puede detenerte y cuando sientas que no hay más obstáculos vuela y sigue avanzando tienes que estar dispuesto a hacer un sacrificio mayor en este momento de tu vida si quieres lograrlo en grande debes estar dispuesto a dejar de lado por una época muchas cosas que sabes que no te llevan a ningún lugar te debes a ti mismo demasiado la mejor versión de ti la más joven la más fuerte la más inteligente la más pura se te está escapando de tus manos y nunca más va a regresar y no le diste los mejores momentos no le diste ni un buen logro que pudieras recordar o conservar hasta tu yo de ahora te debes demasiado y no puedes volver a permitirte eso y sabes que si no haces ese sacrificio ahora no lo vas a lograr tus padres lo hicieron a su tiempo y lo siguen haciendo por ti es tu turno de dejar de lado los juegos de niños es hora de madurar y salir con todo a la guerra y tú mismo vas a cuidar de ti porque para lograrlo tendrás que ser implacable de domingo a domingo lucha sin descanso los años que sean necesarios sin detenerte eres una persona encaminada en su propósito que ha abandonado los caminos sin destino y sin dudas en el proyecto sobre cómo llevarlo a cabo tú eres la respuesta te adelantas a los hechos y previenes el cansancio la falta de motivación y la falta de energía eres tu propio respaldo incorporando salud buen descanso y fuerza a diario para estar al día siguiente con las mismas ganas que el día 1 nadie va a levantarte cuando no puedas más nadie va a ofrecerte palabras de aliento para que no te rindas tú eres tu apoyo si estás esperando la motivación para hacer algo entonces estás confiando en algo que no tiene una base sólida la motivación es la fuente menos confiable porque está ahí para ti muy pocas veces y la mayoría de las veces simplemente está ausente confiar en esta es equivalente a confiar en una persona que tiene un historial sólido de no presentarse a eventos o compromisos importantes entonces cuál es la solución la solución es regirse al plan si decides hacer algo debes confiar en ti mismo para hacerlo la motivación puede venir o no pero puedes confiar en ti mismo para hacer el trabajo es el sacrificio sigue nuestras publicaciones para más contenido de verdadera motivación puedes ayudarnos compartiendo nuestros mensajes a tus familiares y amigos es la mejor forma de apoyar los vídeos que hacemos para ti con mucha pasión y cariño muchas gracias por ver el vídeo